¡Orden, señores! Repito, lo recalco, los procedimientos de los colorados son desastrosos. Porque estoy convencido de que los procedimientos de los verdes tampoco son de lo más bondadoso que digamos, y de doctrinas. Entonces, para mí, todas las ideas son respetables, aunque sean ideítas o idiotas, y aunque no esté de acuerdo con ellas. Lo que piense ese señor, o ese otro señor, o ese señor, o ese de allá de bigotitos que no piensa nada porque ya se nos durmió, eso no impide que todos nosotros seamos muy buenos amigos. Todos creemos que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, y hasta nuestro modito de andar, son los mejores. Y a chaleco tratamos de imponérselo a los demás. Y si no los aceptan, decimos que son unos tales por cuales, y el ratito andamos a la greña. Ahora, ustedes creen que eso está bien, tan fácil que sería la existencia, si tan solo respetásemos el modo de vivir de cada quien. Hace cien años ya lo dijo una de las figuras más humildes, pero más grandes de nuestro continente. El respeto al derecho ajeno es la paz. No que me aplaudan, pero sí que reconozcan la sinceridad de mis palabras. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo el señor representante de Salchichonia. Con humildad, con humildad de albañiles no agremiados, debemos de luchar por derribar la barda que nos separa. La barda de la incomprensión, no. Nunca. El día que pensemos igual y actuemos igual, dejaremos de ser hombres para convertirnos en máquinas, en autómatas. Ese es el grave error de los colorados. El querer imponer por la fuerza sus ideas y su sistema político y económico. ¿Existen esas libertades en sus propios países? ¿Dar por un sistema que habla de dignidad? Y acto seguido atropella lo más sagrado de la dignidad humana, que es la libertad de conciencia, eliminando o pretendiendo eliminar a Dios por decreto. No, señores representantes. Ah, mis queridos colegas verdes, ¿ustedes qué dijeron? Ya votó por nosotros, ¿no? Pues no, jóvenes. Y no votaré por ustedes, porque ustedes también tienen mucha culpa de lo que pasa en el mundo. Pero, ustedes también son medio soberbios, como que si el mundo fueran ustedes y lo demás tiene una importancia muy relativa. Y aunque hablan de paz y de democracia y de cosas muy bonitas, a veces también pretenden imponer su voluntad por la fuerza, por la fuerza del dinero. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que debemos de luchar por el bien colectivo e individual. En combatir la miseria y resolver los tremendos problemas de la vivienda, del vestido y del sustento. Pero en lo que no estoy de acuerdo con ustedes, es en la forma que ustedes pretenden resolver esos problemas. Ustedes, ustedes también han sucumbido ante el materialismo. Se han olvidado de los más bellos valores del espíritu, pensando sólo en el negocio. Poco a poco, se han ido convirtiendo en los acreedores de la humanidad. ¿Para qué queremos refrigeradores si no tenemos alimentos que meter dentro de ellos? ¿Para qué queremos tanques y armamentos si no tenemos suficientes escuelas para nuestros hijos? El hombre piensa en la paz, pero no solamente impulsado por su instinto de conservación, sino fundamental. No será posible si no hay abundancia para todos. Bienestar común, felicidad colectiva y justicia social. Es verdad que está en manos de ustedes los países poderosos de la tierra, verdes y colorados, el ayudarnos a nosotros los débiles, pero no con dádivas, ni con préstamos, ni con alianzas militares. Ayúdenos pagando un precio más justo, más equitativo, por nuestras materias primas. Ayúdenos compartiendo con nosotros sus notables adelantos en la ciencia, en la técnica, pero no para fabricar bombas, sino para acabar con el hambre y con la miseria. Lo que somos, no solamente como clientes o como ratones de laboratorio, sino como seres humanos, que sentimos, que sufrimos, que lloramos. Hay otra razón más por la que no puedo dar mi voto. Hace exactamente 24 horas que presenté mi renuncia como embajador de mi país. Espero que sea aceptado. Lograr ese mundo mejor en que todos los hombres ciegos, tan obcecados, tan orgullosos, si tan solo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras que hace dos mil años, dijo aquel humilde carpintero de Galilea. Sencillo. Sencillo. Descalzo. Sin frac ni condecoración. Amaos. Amaos los unos a los otros. Pero desgraciadamente ustedes entendieron mal. Confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? Amaos los unos contra los otros.